Un hombre fue atacado con arma de fuego en calles de la colonia San Martín de las Flores, lucha por vivir en una sala de urgencias. Fue la tarde de este lunes cuando la violencia se hizo presente de nueva cuenta en calles de la colonia San Martín de las Flores de Tlaquepaque. Un joven que se encontraba en su casa fue sorprendido por varias personas que sin mediar palabra le realizaron varias detonaciones de arma de fuego. El afectado recibió un impacto de bala en el cuello y fue trasladado por sus familiares hasta una unidad médica en estado crítico de salud. La agresión tuvo lugar en el cruce de las calles Circuito Porvenir y Santa Cruz en la colonia ya mencionada justo a espaldas del Hospital de la Mujer. Policías municipales acudieron hasta el puesto de socorro hasta donde fue trasladado el herido de aproximadamente 25 años de edad que se mantuvo consciente, sin embargo no proporcionó más datos o características de los agresores. Agentes de la Fiscalía Estatal comenzaron con las investigaciones y en la zona se desplegó un operativo para tratar de localizarlos. El joven herido tuvo que ser trasladado hasta otro puesto de socorro debido a lo grave de la lesión. Informó Quetzal Vargas. Guardia Nocturna. Guardia Nocturna.